Bienvenidos al Proyecto 48, los invitamos a conocer esta locura. Palabras de escribir 48. ¿En 3 palabras? No, te lo hago en 2, una locura. ¿Dormiste? Poco, casi no. Al pueblo boliviano se duró, así que estamos todos aquí, acá en Carnaval. ¿Repetirías la experiencia? Sí, sí, me encanta, me encanta hacer esto. La verdad que fue todo un reto para todos y fue un fin de semana espectacular. Es verdad que estás dos días sin dormir. ¿Por qué repitieron la experiencia? Primero, porque trabajamos muy bien en equipo y queríamos volver a intentarlo. Y segundo, porque el festival está bueno, por más que es re cansador y es un poco estresante, esa adrenalina está copada. Cómo quedó el derecho, dejé tu key en la puerta. Y mi ropa va a brillar, acá en este blanco y negro. Junto con Josefina Cabrera Borges y Roma Quienespo, City Produces de Buenos Aires le damos la bienvenida a la entrega de premios de la edición 2007 de este Proyecto 48. Un aplauso, por favor. Felicitamos a todos, ante todo por haberlo hecho. Fue muy lindo el debate y justamente surgió a raíz de eso, a que estábamos muy contentos con el material que recibimos, así que felicitaciones a todos. Y a aquellos que no ganen hoy, se me hace recordar que Alfred Hitchcock nunca ganó el Oscar, así que quédense tranquilos que seguramente ya vendrá esa oportunidad. Y el corto ganador del primer premio que será proyectado en el Festival Filmapalooza 2018 en París, que competirá con los demás 155 cortos ganadores de este festival en todo el mundo y tendrá la posibilidad de ganar e irse al Festival de Cannes Es. ¡Solucione su vida! ¡JPG! 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 ¡JPG!